Juicio por delitos de lesa humanidad en Viedma. Daniel Orlando Ábalos, ex dirigente de la UOCRA de la ciudad de Sierra Grande, que fue privado de su libertad junto a su compañero Carlos Apolinario Lima en 1976, prestó testimonio durante más de dos horas en el juicio oral y público que se le sigue en la ciudad de Viedma a cinco policías y dos militares, que formaron parte del aparato represivo de la última dictadura militar en la provincia de Río Negro y que se negaron a declarar frente al Tribunal Federal. ¿Trabaja en la actualidad? Yo sigo trabajando. ¿Sigue trabajando? ¿En qué gremio? En una cooperativa de trabajo. ¿En una cooperativa? ¿Directivo de una cooperativa de trabajo? Sí, como secretario de una cooperativa de trabajo. ¿Y eso le genera un sueldo? Recién ahora comenzamos a generar un trabajo. Perfecto. Dígame, ¿ha posado en tu dios? Sí. Con respecto al desarrollo del juicio, los elementos aportados por el abogado de la defensa ya fueron desmitificados a lo largo y a lo ancho del país, son los mismos de siempre, a tal punto que ya ellos no pueden negar los hechos. Cuando muchos tratan de intentar hacer zafar a sus imputados, como que ellos no estuvieron, no fueron, no existieron, ¿no es cierto? Por lo tanto, no me sorprende el alegato de la defensa y pienso que tanto el tribunal como el fiscal lo pueden rebatir muy fácilmente. Siempre se fundamenta desde este lado y siempre vuelve la teoría de los dos demonios, siempre vuelve el tema de la guerra y siempre vuelve que hubo una guerra y desconociendo los delitos de lesa humanidad que claramente son. Gracias. 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 Gracias.